¡Hola! No teníamos planes para este fin de semana y dijimos, oye, ¿y si buscamos algo así súper de última hora? A ver, ¿qué encontramos por internet? Vamos a... colonia... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Colonia? No, pero... ¿En germán? Sí. ¡Col! ¡Hasta mañana! ¡Buenos días! Ahora mismo son las 7 y media de la mañana del sábado y estamos yendo a coger el pleblacar y supongo que llegaremos a colonia sobre las 10. Bueno, más o menos. ¿O qué? Vale. Chicos, por fin vivos. Hemos llegado. Ahora iremos a dejar las cosas en el hostel. Y a ver si cogemos un fritú o algo. Pero ya os aviso, este viaje es súper locostero. Si os interesa, a lo mejor puedo dejar todos los gastos que hemos tenido y dejo como un presupuesto total al final. Actualización. El hostel que hemos ido sí que tenía en sitio. De verdad que es súper bien. Hemos pagado creo que 70 euros más o menos. Y... Nada, os dejo el nombre por aquí porque de verdad que está súper bien, súper céntrico. Sobre todo... ¡Amor! Sobre todo, fijaros que muchas veces en estos sitios, en Blanc Hostel, si en Booking pone que está lleno, envíate un correo. Porque siempre hay gente que al final la última hora no va y tal. Y es lo que nos ha pasado, que en Booking está todo llenísimo y súper caro. Y dijimos, no tío. Y envió un correo y me dijeron, sí, sí, hay una cancelación, tal, venid. Y nada, súper bien. Ahora estamos yendo a desayunar un poco porque creo que por la tarde, ¿verdad, baby? Haremos el futuro. Y poco más. Paul dice que este va a ser su nuevo bañador el año que viene. Y ha sido súper gracioso porque hemos venido en el Plan de la Car con un grupo de gente que iba como a una manifestación a Frankfurt. Y según por, eran ecoterroristas. Nada, gente muy guay, pero justo les estábamos comentando que yo creo que haciendo esas experiencias te expones a situaciones tan randoms que dices, ¿en qué momento me iba a pasar esto si no hubiera venido aquí, no? Conocer gente con verdad súper diferente a ti, no sé, es aprendizaje constante. Hemos ido al Museo de la Gestapo, que la verdad nos hemos quedado un poco tocados. Muy fuerte, muy recomendable. Y creo que os podéis hacer una idea de cómo era esto hace 80 años. La idea de lo que vamos haciendo os la voy a dejar abajo en la descripción o por aquí, no sé dónde. Hemos cogido fritur, ahora las 4, hemos hecho las 3 del museo, entonces teníamos una hora para comer. Y como para cenar queremos ir de restaurante, hemos cogido 4 cosas en el supermercado. No somos ricos, pero comemos sushi. El sitio más cutre que vamos a encontrar en el supermercado. Está bueno. ¿Sí? A ver, no es primera clase, pero... No es el Sakura. Pero da el pego. Por los pelos nos quedamos sin fritur, por culpa mía, porque soy una patosa. Y nada, he reservado el fritur, en vez de en castellano, en German, declaro. Yo de German, poco, la verdad. Como tengo una suerte y una fila en el culo, hemos hecho una triquilla en la enesteja. Tres horas más tarde que hemos salido del tour. La verdad que ha sido guay, pero claro, tres horas. Te explico. Un poco... Vale, el aburrido no. Pensaba un rato. No, tío, que sabes que un zapo. Perdón. Perdón. No, tío, estoy comprando la catacontra. La unión soviética y tu panza de las ponedas novia. Os voy a explicar el truidad en el rímel, ¿vale? No me queda eyeliner. Pero es que está a punto, me va muy bien. Entonces, lo que hago es coger el rímel. Lo simplemente ensucio con la tinta del rímel. Y intento hacerme un eyeliner decente. Y pues ahora, cosas que... Random, dejándonos fluir, vamos a cenar con la gente del tour. Contexto. Son las tres y media de la mañana. Una noche más random que yo que sé. Estamos... Que no, que mañana ya... No, no, no. Que yo ahora no voy a ningún carajero. Yo sí, cariño. Bueno, pues vale. No. Hemos ido a hacer unas copas con... Un chaval del fritour. Y súper majo, ¿no? Sí. Ernesto, súper guay. Nos vamos a casas más borrachos que una cuba. ¿Este es borracho? No, no, no. Nos vamos mañana, que el mercado ya nos ha aceptado. A 8 de la tarde. Pasaremos el día por aquí. Quiero hacer algunas compras vintage y tal. Hasta mañana. Bye. Entonces, al final, hemos comprado una postal, esta, y hemos escrito algo detrás de la postal. Y durante este año que vamos a estar aquí, cada ciudad que vayamos, 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 o vay... Sí, ¿no? Hasta bendito, hasta bendito. ¡Chasca! Vamos a comprar una postal y al final del viaje lo vamos a poner en una de las fotos. Y así que tenemos todos los recuerdos con las dedicaturas detrás. Creo que puede ser como súper chulo. Y bonito. ¡Boxnel. ¡Patroquina y festa! ¡I goto! ¡Mira por aquí a morguense que está ya al medio del Césped! ¡Mira por aquí a morguense! El cuerpo ya no nos da para más, son las 4 de la tarde, cogemos el local a las 8, que la verdad yo creo que lo podríamos haber cogido antes. Yo voy a estar editando un rato en el chill out del hostel y Paul creo que está mirando fútbol o algo. Y estoy muy cansada, ha sido súper guay, os recomiendo un montón venir, es muy chulo. Pero creo que una noche es suficiente. Estoy como aprendiendo a fluir. Yo creo que la palabra es fluir, porque yo era una persona como muy, lo quería tener como todo súper organizado y se me estaba como pendiente del futuro, no hay quien disfrutaba. Y ahora creo que estoy intentando pues como dejarme llevar y pues mira, si no sabemos qué vamos a hacer mañana pues ya lo deciremos. Y me está gustando. Chau. 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 ¡Gracias!